equipo en partida RG4 Eli A ver, a ver, a ver Si es verdadero Si es verdadero, no mames Soy internacional O no Ay, espérate, no te salgas de todo captura Si es verdadero A la virta Y nunca debes de ver A la madre Sigan viendo, sigan viendo wey Y nunca debes de ver, ey, el agua insana wey Eso es muy bacano, ahí le mando soli A ver qué pedo, ¿no? A la virta, yo sí me lo sigo Gracias por el apoyo, mi bro Pues ahí hablamos, ahí hablamos, ¿va? Va, va, va A la virta ¿Dónde están los mundos? A ver este Uy, no, este pinche está pura pedorro Si todos son bien mancos, yo no sé por qué se unen Ya sé, todas con cuenta comprada Cuenta comprada y no se sabe ni decir Bien, combinación arnera Pienso que se mira muy bien con esa combinación Ya sé, o sea ¿Qué pedo con sus pinches pelos de pinche pincel guango que se carga? Wey, vayan a la escuela Para andar torsiqueando hace estas horas ¿Qué les pasa? ¿Están locas? Ay, pues primero vete a la escuela Tú, pinche morrido guango Tranquilí, ey, tranquilícense No me tranquilizo porque no quiero Fíjate, pinche morrido pelos de alambre ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué te importa quién hable? ¿Qué te importa? Pero cálmate, cálmate, tranquila No, no, no me voy a calmar No me voy a calmar, fíjate porque tú eres un pinche sakura pedorro Nalgazhuangas, pelos aguados Y pero cálmate, tranquila Que no te he hecho nada, no te he hecho nada Acabo de entrar Ay, pues no te estoy diciendo nada, yo tampoco No digas mamadas, Mary Jane No, y aparte anda destino bien feo Ni los pinches andales sabe combinar Esa vocecita tuya da cringe Ay, pues para qué te unes al puto Si no te va a gustar su pinche voz Aparte no es su obligación Y aparte es su pinche voz Pinche voz de pinche verdulero Ay, no Ya sé Ay, ay, pinche voz, el pinche verdulero El pinche voz Y aparte me estás porque eres bien manco, pinche carriado Está bien, le vamos a poner A ver, le hago pvp, a ver Le hago pvp, a ver Ay, si te vamos a ganar Y murrió manco Ay, pinche morro, manco Ay, le vamos a ganar Seguro comprado No mames, pinches morros, castrosas Ahí le mando soli A ver Ahí le mando soli Acéten Ahí le mando soli Le mando solicitud Hace tiempo No, tienes amigos Si quieres andar No solicitud Es verdad Pinche morrió fancito Pero ya, ya Acéten la soli Y jugamos el pvp No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no? Porque no estamos a nuestro nivel No estás a nuestro nivel Estoy llorando de la risa, tío Pero acepten la bendita sala Ya Porque Que muy Alga Que muy nivel Y que muy lo otro Pinche morra ¿Acepta la sala o no? Ahí te mando soli Acéptala pues Ah, ya cállate Ya te acepté La pinche perra Guanga estúpida Soli Ahí está Ahí está Listo para el 7-0 Como digan Castrosa Oye, oye Morrillo Manco Vamos a ver Quien es el manco Wey Comenzan ahí Aquí la cabeza Se tranca de una vez Ahí no Ahí no No, no No, no No, no No, no No, no Piso una Piso una Piso una Piso una A ver, a ver A ver Tómalo Miércoles Sigan viendo Sigan viendo En el nombre Ay, ay, ay No, pero mira Como estaba campeando Ya, eh Ya, pobre A ver A la miércoles A la miércoles No Ana A ver, a ver Ay, siéntese Ahí, eh Tira 760 Ven, toma Ahí, ven Vení 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 a por mí Vení, vení Vení Llega, llega, llega Toma Para que haga el motiza Eh Para que haga el motiza Bueno Me hice motiza Para que use MP Dile Dile El sueño Ya me tiene Yambulando No 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 Para acá Guacha 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 Mira Uy, le partí la cabeza Uy, ese gallo ya me tiene que abriar Loco Venga, venga, venga Vamos a ver Piso 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 Ay, ay Vamos allá, sigan viendo Sigan viendo No te quedes con ese meje Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá Eh Eh, ya se a miércoles, amigo Hasta mi primo se fue De ese tiro tan insano Ah, carajo Pero lo que andamos pegando Ese gallo me tiene a la madre Ya ¿Cuándo es que lo vamos a secarlo Por fin? Oye, tranquilo, viejo Si se puede, si se puede Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá, vamos allá Venga Ala Güey, pero Esa morra aquí Ahí Toma A ver Ala Güey, pero Como le dan ese SMG Mira, mira, mira Pinche brujita Esta morra ya está usando SMG Nivel Dios Nivel Dios la conoce SMG Pero sigan viendo Sigan viendo, güey Sigan viendo Sigan viendo, eh Sigan viendo, eh Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo, amigo Sigan viendo, eh Ay, no, amigo Sigan viendo ¡No! Me la piso, hijo de su vida Vení, vení No, me la están dejando pisar Dísima, loco La que yo me saqué la medie No me gusta despisarla Pero la verdad Me voy a tener que hacerla Eh No Siéntese, eh Siéntese Toma Para tu la que yo es que sea la MP Oye Eso es un insulto para mí Ven, vení Hay una que me la quiere pisar La quiere pisar La quiere pisar Vamos allá Ah, vamos a ver ¿Quién la tiene más potente la MP? Detuvo yo Detuvo yo Detuvo yo Detuvo yo Vení Ven Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Ven, ven, ven Coño Siéntese Siéntese Solo escopetazo Como tú digas, primo Como tú digas, eh Como tú digas Como tú digas, soy un escopetazo Mi primo dijo escopeta, eh Mi primo dijo escopeta Mi primo dijo escopeta, eh Mi primo dijo escopeta Y escopeta, eh Escopeta, eh Sigan viendo Nunca dejen de ver, amigo Pero Ando tan picante Pero tan picante Que me pasé de sazón No Ay No me la vas a pisar No me la va a ganar No me la va a ganar Esta fenda no me la gana ¿Por qué no me la gana? No me la gana No me la gana Te lo aseguro, te lo aseguro pero donde apunta amigo pero mírame el chaleco mírame el chaleco ah bueno uy no amigo me la da así mírame mira como me la piso ya tengo que hacer ya me la va a picar mi último tiro mi último tiro paeta no amigo no amigo sigan viendo nunca dejen de ver yo no sirvo con tu picante ah perdón carnal es la cosa hombre disculpame jajaja no por eso esa manga wey era bien mala y eso poncita para que invitas como que para que invito oye mi gallo me dice que son bien mangas jajajaja ah bueno para saber ya cállate pinche morrido me tienes harta para que no andas chillando y diciendo mamadas por ahí ya cállate ya cállate wey ya cállate wey ya cállate wey mango wey el gallo me dice que ustedes tienen que ir a estudiar y que ustedes dan mucho cringe y que se callen a la verga dijo el gallo no me importa lo que digan tú y tú pinche gallo pedorro lleno de pinche cagada pinches morridos pendejos no pero para que te pusieron a toxicar y decir un montón de mierda así no aguantaron ni un brillo pues mejor vayase pinche a ese patear con sus pinches sandalias guangas el gallo me dice que se calle y que se vayan a estudiar bueno el gallo me acaba de decir también que lo saque de la escuadra por manca váyanse de ahí no por pendeja no wey ese gallo se enfasa de verga oye lo hay otra vez adoro los finales felices chau 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 chau